...está acá en el municipio de Simón Rodríguez, el cual está operativo, gracias a PDVSA, a la alcaldía, gobierno nacional y regional, operativo 100% relleno sanitario de acá de nuestro municipio. Estaremos también en el Hospital del Tigre, haciendo un trabajo intenso, la camarada de Ucaris fue comisionada junto con el camarada Belisario Landiz, el compatriota Vázquez, diputado por la zona sur, para intervenir con fuerza en la recuperación del Hospital del Tigre, aquí está el camarada Eduardo Martínez, director de salud, quien también ha estado acompañando las actividades en materia de salud, no solamente de los hospitales constituidos, sino también de barrio adentro. Luego estaremos entregando la oficina online de la Inspectoría del Tránsito, ubicada aquí en el municipio.